¿Pero cómo que han vendido a todos estos bebés? Alicia, mira. Ese es el juguete que llevaba mi hermana cuando... Ella también estuvo aquí. Sí, sí. Enseguida te subimos a todos los bebés, jefa. ¡Viene alguien! Hazte pasar por un bebé. ¿Cómo? No tardéis, Merluzo, que tengo a los clientes esperando. ¿Merluzo? ¿Por qué hay aquí unos bebés gigantes? ¡La leche! Estos no pueden ser unos bebés. A ver, liste ya. ¿Cuántos son dos más dos? ¿Agu-gu-tata? Sí, definitivamente son bebés. Venga, deja de escaquearte y súbelas arriba. ¡Cómo pesa! ¿Me estás llevando gorda? ¿Eh? Creo que estoy delirando. ¿Este no es el centro de adopción Toca Family? ¿Cuál que pueda estar ocurriendo aquí?